por ese movimiento, que las felicito hermano vamos con esta llamadita Villalona y pausa adiós ahí está buenas buenas, buenas sí, adelante lo estoy llamando de las ciudades Nueva York internacional una gran manzana, dígame sí, yo vi el video ese caballero se buscó su muerte ¿de qué hablo? no es que nadie tiene que matar a nadie pero hay cosas en la vida que uno sale de su casa y a veces sale con un problema en la cabeza y ese caballero fue con un problema a ese banco ese buscó su muerte, porque ese muchacho no se estaba metiendo con él solamente lo llamó la atención como es debido y como una misión que tiene que cumplir gracias ella habla del caso de seguridad que vemos en pantalla, momento que se entregó justamente hoy, seguridad que mató esa llamada en EBHD ahí está justamente cuando se entregó eso fue hoy esa llamada nos puso en sintonía nosotros porque aquí estamos trabajando con un proceso volgario que vive en la ciudad de San Francisco de Macorís si viene para acá tome en cuenta eso y este joven salió a la luz un audio parece de una empleada del banco donde explica que el muerto no dejó tranquilo de seguridad hasta que él le tuvo que dar un disparo porque le dio galleta lo arreempujó y le dijo que lo iba a esperar fuera del banco a la hora que saliera porque él estaba puesto para esa seguridad todo el mundo sabe que usted no puede entrar al banco en este tiempo de COVID si usted no va a hacer nada de función dentro del banco él iba a acompañar a una persona que era la que iba a hacer el trabajo en el banco y una joven me parece que era entonces seguridad le pidió a él que saliera porque no podía haber cúmulo de gente que no estaba haciendo nada en el banco y él no quería salir entonces en modo de discusión dice la joven que le dio una galleta en seguridad esto no fue motivo tampoco para que él lo matara pero él entendió que que ya no tenía de otra así es así es Jorge entonces vemos Villalona y Angel vemos en momentos que Sergio Pascual Valdés hace su entrega acompañada de su abogada quien dice él en el audio no en ese video sino en otro video donde él dice que se sentía arrepentido y que como tú dices Jorge el muchacho lo llevó a un extremo mira que lamentablemente tuvo que cometer el hecho el hoyo ciso correspondía al nombre de Esteban Antonio Almonte de 35 años de edad lamentablemente perdió la vida y bueno imagínate por circunstancias de agresiones y como tú dices Jorge no debemos llegar hasta ahí no debemos ni provocar a una persona de tal manera y también fue todo Almada también tenemos informaciones de ese mismo audio donde se escucha claramente decir que lo abofeteó lo empujó mientras también estaba en la fila lo miraba y le decía si amenaza te espero afuera etcétera y bueno ya te vieron ese enlace el video que circuló en las redes sociales que se fue nosotó tendencias a nivel nacional existe algo amable que siento que el banco ha sido muy ineficiente en esta parte o no sé si se lo han dado al ministerio público si lo han hecho le pido excusas pero no han salido los videos del banco que debe tener cámara de seguridad donde pasó este hecho como ocurrieron los hechos porque esto puede ayudar no a que suelten este muchacho ni que lo condenen sino a un aclarecimiento de como en realidad pasaron los hechos porque los muertos no hablan verdad y puede darse al traste de que se esté haciendo un camino para que este joven no cumpla quizá 30 años de cárcel donde lo puedan juzgar pero sería bueno que a la luz pública salga el video de como se comportó el fallecido y el seguridad dentro del banco y que la población en general pueda ver y sacar sus propias conclusiones porque ya él se entregó que andaba corriendo pues cierto algo muy mal por él porque da indicio negativo para él dentro del juicio pero si tú sabes que actuaste de una manera porque te llevaron a eso debiste hacerlo desde el principio hermano y entregarte y que el banco si digo si se lo entregó al ministerio público y están trabajando las imágenes bien por ello pero públicamente no lo he visto no sé si ustedes lo han visto por ahí la imagen del banco no he visto el banco hablando de este caso el banco habló sí por supuesto nos mandó la condolencia a la familia de fallecidos más nada el banco tiene que limitarse a eso porque primero una compañía obviamente privada pero lo segundo es que los vigilantes privados son de una compañía externa o sea la compañía le paga a una compañía a una compañía externa para que entonces pero aquí la compañía no se ve vamos a estar claro aquí el nombre que queda entrever es el del banco porque es la mayor jerarquía de todo lo que estamos hablando el banco que se ve afectado exacto la compañía no se ve y a las compañías también Villalona perdóname hermano familia que al momento de usted elegir personas que vayan a manejar un arma de fuego por favor tenemos que aprender a depurar a la gente con trabajo psicológico no sé de qué manera pero vamos a trabajar antes de ponerle un arma de fuego a una persona en la mano vamos a estudiarlo bien porque vemos que la gente no agota ningún tipo de proceso al momento de hablar o de enfrentarse en una situación para de una vez jalar un arma y darle un tiro a una persona creo que hay que trabajar esa parte no sé el ministerio público la procuraduría que regulen estas empresas de seguridad que trabajan con armas de fuego para saber a quién le vamos a poner un arma en la mano esos comentarios están muy bien buenas si buenas adelante escucha ese comentario está muy bien que está haciendo hermanos ahí pero recuerda que son trabajitos que no todo el mundo lo quiere adquirir porque cuando una persona ya se traja a trabajar de seguridad porque no haya otra opción oíste y no le hacen una evaluación oíste eso es así y muchas cosas que la compañía nada más te entrena te pasan el alma cómo se manipula y cosas bueno pues entonces vamos a pedir bajo un decreto será con los senadores y los diputados de que sean la policía nacional que solamente esté asumiendo cualquier seguridad de cualquier empresa privada que pueda ver con armas de fuego porque no podemos tener a cualquier persona con un arma de fuego en la calle señores hasta aquí llegamos gracias a estamos a su orden yo siempre hablo aquí señores yo siempre hablo lo que pasa es que a veces no me gusta salir en cámara pero siempre estoy aquí yo voy a estar yo voy a estar detrás del cámara a partir